El hecho de que Gustavo Pedro, que es un político ya de muchos años, le haya quitado la oportunidad a un joven que ya desde la campaña iba como primer plurinominal, que ya su propio partido sabía que él era 100% seguro que iba a llegar. O sea, ellas tenían la certeza de que mínimo él iba a ser diputado. Entonces sí, yo como joven no entiendo la postura que tomaron ellos, porque entonces desde un principio no pusieron a otro personaje en ese lugar y pareciera que solamente lo utilizaron en la campaña como imagen, porque al momento de que él ya estaba en condiciones de tomar protesta como diputado, lo quitan. Esto creo yo que es una aberración, es una lástima que en Durango estas situaciones se den. Se dio el famoso Juanito a nivel nacional y ahora en Durango tenemos ya un primer Juanito. Ojalá y esta sea la primera y última vez que se dé, porque le robó prácticamente, le robó la curul a un joven que tenía todo el potencial, que tenía todas las ganas y todo el merecimiento propio para poder ser diputado local en esa legislatura. Aprovechándose de los mismos reglamentos y las leyes que hay en el Congreso del Estado, manejándolos de una forma muy perversa, hacen que el joven y que la suplente mujer no vayan para que, bueno, él sea designado como diputado. ¡Gracias!